Hay muchas cosas que solamente sabemos los programadores Y lo bueno de este video es que aunque no seas programador Vas a poder saber hacer estas cosas que solamente los programadores podemos hacer O bueno, si alguien no es programador pero sabe mucho de informática, también podría Mi nombre es Dalto, soy programador y desarrollador web Tengo este canal, que es el canal de programación y desarrollo más grande de Argentina Imparto cursos muy gratis en mi canal de YouTube que pueden ir a ver si quieren aprender a programar desde cero O que hay cursos que duran horas y horas con los que van a aprender un montón También ahora últimamente vengo haciendo Reels bastante graciosos como estos que están acá Que pueden ir viendo acá, que van a ir apareciendo Que básicamente es contenido que hago también para hacer que exista contenido dinámico Y un poco intelectual de sketches Así que preferí que este contenido lo llevemos a TikTok y a Instagram Donde también me gustaría que me sigan o que vayan encima a Instagram Que estoy a punto de llegar a los 100.000 seguidores en Instagram Y además a punto de conseguir el verificado No falta mucho, vayan a seguir, ok Y si quieren hacerme una pregunta, podemos ir hablando por ahí Ahora sí, para empezar vamos a arrancar con lo primero Viste que a veces cuando entras a una página web Básicamente lo que haces es pones tu usuario, pones tu contraseña e inicias sesión A veces te pide que guardes la contraseña Y a veces cuando vos entras te aparece ya la contraseña guardada ¿Cómo podrías hacer para ver esta contraseña? Y la realidad es que es muy simple Lo que tenés que hacer es apretar botón derecho Inspeccionar el elemento Y ahí mágicamente va a haber un campo que es el input Que está en input type password Lo único que tenemos que hacer es cambiarlo de password a text Y ahí mágicamente vamos a poder ver esa contraseña También esto es algo que, bueno, es medio ilegal Bueno, no es ilegal, pero va en contra de la privacidad Que si ustedes quieren ver la contraseña de alguien más Lo que se suele hacer es, bueno, antes de que escriba la contraseña Le cambian el type password por el type text Y la persona va a estar escribiendo la contraseña Y ustedes la van a estar viendo Que bueno, es un poco intrusivo, pero bueno, es un truquillo que les tiró No lo usen en práctica, ni lo hagan porque se invadir la privacidad Pero bueno, lo saben hacer, no está mal Es un conocimiento extra que tienen El siguiente truco consiste en conseguir cualquier cosa que busquen por Google Google es una herramienta magnífica para encontrar todo lo que nosotros nos propongamos El problema es que nadie la sabe usar realmente bien Y todos los que la usan no son, bueno, expertos como tal Pero hay formas de buscar en Google que solo los programadores conocemos De hecho, ni siquiera todos los programadores conocen Que son búsquedas que básicamente consisten en buscar de formas específicas Para obtener cualquier resultado que queramos obtener Vamos a ver de qué estoy hablando El primer tipo de búsqueda es la búsqueda por operadores Que poniendo ciertos tipos de caracteres o caracteres especiales, de hecho Vamos a poder obtener resultados para operar este texto Si en Google pusiéramos un guión medio Y a continuación ponemos una palabra Esto quiere decir que no tiene que tener esa palabra Por ejemplo, si queremos decir productos de cocina Pero que no aparezcan platos Esta es la forma correcta de hacerlo Después tenemos el operador O Que básicamente es para buscar una cosa u otra Para que se muestren ambos resultados De ACDC y de, qué sé yo, Airbag Quien de hecho tuvo el gusto de poder conocerlos, hablarlos Hoy en día considero que somos amigos, de hecho, con la banda Airbag La verdad que son unos genios En el concierto de Airbag me di el primer beso con mi novia De hecho, fue tan icónico que hicimos hasta una super foto Que es esta que está acá Quedó muy peor, o sea, la foto original es esta Pero me la editaron y quedó esta La verdad que es una locura Pero bueno, volvamos al punto Si quisiéramos buscar ACDC y Airbag Pondríamos ACDC, el operador O Y además pondríamos Airbag De esta forma, los resultados que nos van a salir Van a incluir los resultados de ACDC y también los de Airbag Incluye ambos Después tenemos el operador del asterisco O de la estrellita, o como le quieran decir Que básicamente es un operador que nos muestra los resultados Con más búsquedas Por ejemplo, si queremos buscar Dalto en Google Vamos a poder ver, si ponemos el asterisco adelante ¿Cuáles son los resultados más buscados con la palabra Dalto? Es decir, ¿Qué se busca más con Dalto? Y así con cualquier cosa que quieran Después también podemos usar las comillas Para poner frases entre medio o palabras exactas Por ejemplo, si queremos que las búsquedas Solamente incluyan frases Por ejemplo, no sé ¿Encontraron un poema? Y quieren buscar esa frase en el poema Por ejemplo Yo te siento cerquita de mí No sé, inventa Y ustedes quieren buscar específicamente esa frase Lo que hacen es, ponen entre comillas esa frase Entonces, si omiten todos los resultados En los que las palabras aparezcan de forma desordenada Solamente se van a mostrar resultados En los que exista contenido En donde esa frase aparezca de esa forma Ordenada De las palabras que ustedes pusieron tal cual Después tenemos este operador Que básicamente es el operador para buscar sinónimos El operador de sinónimos Que en programación es el destructor en muchos casos Y con este podemos buscar sinónimos Por ejemplo El signo de sinónimos y programador Entonces de esta forma nos salta Programador y todos los sinónimos parecidos Es una locura y la verdad que está bastante interesante Si yo por ejemplo quiero decir Y la verdad que quiero buscar programadores más exitosos Y por ahí también me empiezo a buscar informáticos más exitosos O diseñadores más exitosos Sé que no son sinónimos Pero son palabras relacionadas Más que sinónimos en este caso Después tenemos el operador punto 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 Que básicamente es Número punto 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 espacio número Y nos sirve para buscar resultados Que estén entre esos números Por ejemplo Si queremos buscar fechas Podemos poner No sé 1900 punto 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 espacio 2000 Entonces nos van a mostrar resultados En los que las fechas incluyan Solamente entre 1900 y 2000 Ok Si queremos buscar por ejemplo La edad de alguien Adolescentes Que tengan solo entre 17 y 18 Ponemos Adolescentes de 17 punto 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 Espacio 19 Por ejemplo Entonces nos saltan solamente adolescentes En los que el resultado incluya números Que tengan 17, 18 y 19 Es increíble la verdad Pero se puede buscar entre rangos numéricos Después tenemos operadores como por ejemplo Site En el que podemos buscar en sitios web específicos Por ejemplo Si queremos buscar no sé Algo en taringa O en cualquier otra página web Buscamos site Dos puntos El sitio web Y lo que queremos buscar Solamente de esa forma Nos van a saltar resultados Que se encuentren dentro de ese sitio web Cosa bastante interesante Supongamos que queremos encontrar la frase No programes para solucionar problemas Programa Para crear soluciones Pero simplemente no sabemos la parte del medio Y solamente nos acordamos que empieza con No programes Y termina con Crear soluciones ¿Cómo podemos hacer para encontrar la frase? Bueno Ponemos No programes Around Crear soluciones Entonces es como En el medio hay algo Pero empieza con esto Y termina con esto ¿Me explico? Ese es el concepto Y de esa forma No va a salir la frase Y después tenemos el El file type Y el tipo archivo Por ejemplo Si queremos buscar solamente PDFs Queremos bajarnos un tutorial de programación O cualquier cosa Y queremos buscar PDFs Buscamos file type Dos puntos PDF Y buscamos Que se yo No sé Curso de Python Y tenemos eso Queremos solamente Que se yo Videos Ponemos type Ponemos file type Dos puntos MP4 Talto hablando Que se yo Te van a saltar solamente videos Y después Además de por operadores de búsqueda Y blablabla Podemos buscar por imágenes Existe una forma de buscar por imágenes Que no muchos la conocen Podemos hacer de dos formas Con la URL Y también apretando en imágenes Que si vamos desde una computadora Lo podemos tener También se puede hacer desde el celular Si tenés un celular Básicamente tenés que entrar a tu navegador En modo ordenador O modo escritorio O desktop En inglés Y de esa forma Estás entrando a la versión de computadora Entonces Podés buscar por imágenes En caso de que no tengas la opción ¿No? Pero en caso de que la tengas Chill La forma es Apertar en el cosito de imágenes Y listo Ya entraste a la opción ¿Cómo hacemos ahí? Simple Se nos va a abrir para que carguemos la imagen Subimos una imagen Y con inteligencia artificial Nos va a tirar resultados parecidos O que es lo que intentamos mostrarle la imagen Y según la descripción Que Google le da a la imagen Nos van a mostrar resultados Es increíble Porque de esta forma Podemos encontrar el origen de una imagen Por ejemplo Encontramos una imagen Y no sabemos de dónde salió Podemos mostrarla Encontramos la cara de una persona Y no sabemos en qué red social se posteó La ponemos y encontramos el origen de la red social Por ejemplo Entonces es increíblemente útil esta función Y nos puede dar muchas cosas interesantes Yo la tuve que usar en muchas ocasiones Y la verdad que me fue muy útil Para agregarles un consejo extra Les recomiendo que hagan búsquedas intuitivas ¿Ok? No escriban ¿Y en qué fecha habrá nacido el capo de Cristiano Ronaldo? No Pongan Cristiano Ronaldo Nacimiento ¿Ok? Corto y conciso Adelano Intuitivo Si sabés buscar en Google Encontrás Después también podemos saber Quién está usando nuestro Wi-Fi Podemos limitárselo Podemos cortárselo Y hacer que le baje la velocidad Podemos volverlo un poquito Sacarlo del Wi-Fi Bloquearlo del Wi-Fi Y muchas cosas más ¿Cómo hacemos eso? Yo lo hago con NetCut Es una aplicación bastante interesante También tienen otras muy buenas Como por ejemplo Who is on my Wi-Fi Que básicamente esta es gratis A ver También lo pueden hacer directamente Si se conectan a la ruta de acceso Del servidor local Y lo bajan desde ahí Desde el rail Pero lamentablemente Nadie lo sabe hacer Porque nadie se va a ni siquiera Confirmar un puto router Entonces menos van a poder saber hacer eso Pero bueno No importa Estos programas te lo facilitan Después La realidad es que Podríamos hacer muchas cosas Con la computadora Pero hay varias cosas Que hacemos muchas veces Hay varias cosas Que le hacemos de forma repetitiva Y que a veces cansa O formas en las que Podríamos estar más cómodos O acceder a lugares Mucho más fáciles Para esto Podemos usar un montón De atajos de teclado Que la gente no sabe Si estamos en Windows Por ejemplo Podemos usar este atajo de teclado Que básicamente Nos permite cambiar La posición de las ventanas Para que se puedan agrupar Podemos modificarlas La verdad que es bastante interesante Apretamos Windows Flechitas Y acomodamos la ventana Donde queremos Otros atajos muy buenos Son Control Z Y Control Y Que es con Control Z Deshacemos Es decir En cualquier programa sirve Apretamos Control Z Y retrocedemos Apretamos Control Z Y retrocedemos Y después si quisiéramos Rehacerlo de vuelta Porque dijimos Uy bueno Tengo que deshacer Uy me pasé con el deshacer Bueno Rehacer Control Y Rehacer Control Y Es bastante interesante Esta función también Después es el típico Copiar y pegar Control C Control V Larga Control V Perdón Después algo interesante Es que también podemos sacar Screenshots muy copados Desde Chrome Vamos a Chrome Apretamos Control Shift P Y ahí tenemos Screenshots Si apretamos Screenshots En Chrome por ejemplo Aparecen un montón de opciones Para sacar Screenshots Esto lo podemos utilizar Para sacar Screenshots A elementos, a nodos, a la página completa Etcétera Bastante útil La siguiente es algo bastante interesante Y es usar los conversores de formatos Muchos siempre tienen problemas No que tengo que subir este archivo A esta página Pero no me deja Porque es un formato inválido O tengo un archivo de una imagen Y quiero convertirlo a PDF Pero no puedo O tengo un PDF Y quiero convertir un PDF En una imagen Pero no me sale Yo quiero que este PDF Sea una imagen Pero no se puede Tengo que hacer una foto O sacarle un screenshot Ya no hace falta Existen conversores de formatos online Si sabés buscar un buen conversor de formatos Si aprendiste el punto anterior De buscar en Google En Google vas a poder buscar Un montón de conversores de formatos También pueden hacer Que por ejemplo Un video se convierte en un GIF Tienen un video Y quieren pasar un GIF Lo hacen GIF O quieren que un GIF Se convierte en un video MP4 Bueno, buscan un conversor de formatos Y lo convierten Y después otra cosa Que hacemos los programadores Que ustedes no saben Es saber programar Esto parece una pelotudez Pero dejame decirte Que posta Si aprendieras a programar Que no te cuesta mucho No hace falta Saber lo mejor de programación O ser un programador De la concha de su madre O ir al límite No Con aprender lo básico De programación Literalmente Podés crear tus herramientas Virtuales Para hacer lo que quieras Así como existen Programas para analizar Wi-Fi Programas para editar videos Programas para reproducir música Programas para convertir PDF A imagen O de imagen a HTML Etcétera También podrías crear Vos las herramientas En base a lo que necesites No, porque necesito subir estas cosas Y que se carguen a una página A tal hora Y que suceda tal cosa Las podés crear Las podés desarrollar Y te puede salir Y podés crear tus propias herramientas No hay nada más lindo que eso Muchas veces yo tuve que crear Mis propias herramientas Que me fueron súper útiles También te sirven Para mejorar la lógica Además vas a poder entender El funcionamiento general Los objetivos que te rodean Haciendo que te sea más intuitivo Y más fácil manejar cualquier cosa Agarrás cualquier celular Vas a saber más o menos Cómo funciona O una computadora Cómo funciona Los menús que tienen Los patrones que manejan ¿Por qué? Porque más o menos Conocés cómo funcionan Estos sistemas Porque sabes lo básico De programación Además si lo llevas Un poquito más lejos Tienes un seguro económico Es una skill profesional Más que podés poner En tu currículum o portafolio Y la verdad que está interesante Que se va a programar Porque tenés otro seguro Extra económico Que vale la pena siempre Siempre suma decir Que sabés programar Y demostrar que lo sabés hacer Así que nada La realidad es que Si querés aprender a programar Arranca hoy No es Si es verdad Tengo que aprender a programar Si ya voy a arrancar Adalto si ya sé que das cursos Pero voy a arrancar después Si vas a arrancar Arranca hoy No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Andás ya mismo A tomar estos cursos Aprender a programar Sé diferente al resto Porque estás invirtiendo Tu tiempo en algo Que vale la pena Y que te va a ayudar Profesional, económica y mentalmente Aprovecha tu tiempo Para hacer algo Que vale la pena Y aprende a programar Créeme Que no te vas a arrepentir De haber aprendido Así que sin más hablar gente Arranquen a programar hoy mismo Comparten este video Con toda la gente Para que además de que Se motiva a programar Aprendan cosas que por ahí No sabían Así que está bastante interesante Vayan a seguirme a Instagram Y aprende a programar hoy mismo Y cuando ya sepas programar Te vas a dar cuenta De algo muy importante Y es que No tenés que programar Ok Para solucionar problemas Sino que tenés que programar Para crear soluciones Yo soy Dalto Y nos vemos en la próxima Bye